Música De Santiago del Estero vengo señores Me dio los fuelles y los cantores Si con los hermanos Juárez voy pa' Huaycondo En Tarapaya nos falta un bombo Cantando una vidala con los ejeños Caja y vidala los santianeños Hay quien pudiera llevarte dentro de mi alba Mi viejo barrio de Cantarrala Música Y cuando me siento triste voy pa' la banda Llegando al cruce revive mi alma Música Muy contento cruzo el dulce pitando un chala Porque en Chumillo se oye envidala Música Y pa' qué voy a contarles de esta la pozo Campo con trenazo y muy dichoso Chacarera pa' los barrios de mi Santiago Música y canto lindo mi pago Chacarera pa' los barrios Música